Gran canal de las dinastías Sui y Tang es el único en el mundo para garantizar la seguridad alimentaria. Régimen estable, el propósito de mantener la unidad del imperio, gestión de excavaciones de inversión estatal. Enorme sistema de ingeniería. Si miras hacia abajo a la Tierra desde el cielo, en el este de Asia, sinuoso mar de montaña. Un canal artificial de 2.700 kilómetros recorre. Esto es tan lejos. El mayor cambio en la geografía física humana. Conecta los sistemas de agua natural en todo el este de Asia. Río Haihe, Río Amarillo, Río Huaihe, Yangtze, Río Kiantang. Es el kilometraje más largo del mundo, más antiguo, el canal hecho por el hombre más grande de la historia. 22 de junio de 2014. El gran canal de las dinastías Sui y Tang es una parte importante del gran canal de China. Incluido con éxito en la lista del Patrimonio Cultural Mundial. Convertirme en el 46º Proyecto de Patrimonio Mundial de mi país. Según el informe de evaluación del Comité del Patrimonio Mundial. Representa la migración y el flujo humano. Reciprocidad que representa bienes, ideas, conocimientos y valores multidimensionales. Y comunicación continua. Y representar la cultura resultante. Comunicación espacio-tiempo. Nutrirnos unos a otros. 1971. Sitio arqueológico al pie de la montaña Beimanj de Luoyang. Descubrimiento de una pieza desenterrada de un antiguo horno de almacén. Ladrillo de inscripción Han Ya Khan. Conmocionó al mundo arqueológico. No solo confirma la ubicación exacta de Han Ya Khan en los libros de historia. Y registros. El origen del grano almacenado en Han Ya Khan. Según registros, Han Ya Khan se construyó en el primer año de Daye de la dinastía Sui. 605 d.C., cuando el emperador Yang construyó la capital oriental Luoyang, en el este, para servir a los funcionarios de la capital del este y las necesidades de la familia real. Han Ya Khan tiene más de 400 graneros. Tan Suan Son, Timbao, octavo año, 749 d.C. La cantidad total de grano almacenado en los principales graneros a gran escala del país. 12,66 millones. Han Ya Khan tiene 5,83 millones. Representó casi la mitad. Después, a unos 3 kilómetros del noreste de Han Ya Khan, también se ha excavado el magnífico sitio de Julio Khan. De acuerdo a Julio Khan, 10 millas por semana, usar 300 bodegas. Hay más 300 hórreos con un diámetro interior de 10 metros. Diámetro exterior 17 metros. Consta de un almacén con una profundidad de unos 10 metros. El grano se puede almacenar en cada bodega, alrededor de 500.000 a 600.000 kilogramos. Y todo el almacén puede almacenar alimentos. Cerca de 355 millones de gatos. Actualmente se sabe que estuvo en el granero de las dinastías Sui y Tang. Más grande fue por la apertura del gran canal de las dinastías Sui y Tang. La cultura china y el mundo exterior. Expandido multifacético. Amplia comunicación en múltiples niveles. Luoyang, la ciudad central del gran canal en las dinastías Sui y Tang. Se ha convertido en un puente y eje entre Asia Central y Europa. Sea el punto de partida de la ruta de la seta celeste. Si Maguang tiene algo que decir. Si preguntas el ascenso y la caída del pasado y el presente. Por favor, solo mire la ciudad de Luoyang. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el secretario general, Xi Jinping, concede gran importancia a protección cultural, patrimonio y aprovechamiento del gran canal. Guía. Proteger el gran canal es una responsabilidad compartida de todas las áreas a lo largo del canal. Proteger bien, heredar bien y usar bien. Oficina general del Comité Central del Partido Comunista de China. Emitido por la Oficina General del Consejo de Estado. Esquema de planificación para la protección, herencia y aprovechamiento de la cultura del gran canal. Plan de construcción de la gran muralla, el gran canal y el Parque Nacional Cultural Gran Marcha. La construcción del cinturón cultural que voló el gran canal. Cuerno de carga. Luoyang es la ciudad central a lo largo del gran canal. Fortalecer la protección y utilización de reliquias culturales. Formuló las medidas para la protección y manejo del gran canal. Plan de implementación para la protección, patrimonio y aprovechamiento del patrimonio cultural del gran canal. Se completó el Museo Cultural del Gran Canal de las dinastías Sui y Tang. Museo del Almacén y Parque Nacional Cultural del Gran Canal. Muéstrale al mundo una capital milenaria. Pasado y presente brillan. Poesía y distante. Nuevo Luoyang. En el nuevo viaje de la modernización de la construcción. Revitalizar Luoyang. El gran canal de las dinastías Sui y Tang. Se ha vuelto impactante. Canción legendaria de fama mundial. Ella nunca desapareció. Nunca se envejecen. Ella está en la sangre de la nación china. Gloria en el mundo. Fluir hacia el futuro.